Este es un informe especial. Hasta donde llega vehículo, luego hay que ingresar a un camino de herradura, a un aproximado de un kilómetro de distancia, donde una muerte accidental lamentable. Un joven que iba montado a caballo hacia su casa de habitación en la aldea Huachitulín, Comayagua. Él iba de trabajar de limpiar la tierra para sembrar frijoles, cuando de repente el caballo lo botó cayendo sobre el machete que llevaba en su cintura y se le incrustó en las costillas muriendo al instante. El joven ha sido reconocido por su padre con el nombre de Wilson Adalín Membreño López, de 32 años de edad, de oficio agricultor originario residente en Huachitulín, Comayagua. Al lugar han llegado autoridades policiales de investigación y todavía se está en espera de realizar el respectivo levantamiento para hacerle entrega el cuerpo a sus familiares. Con este informe, desde la aldea Huachitulín, Comayagua, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.